Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, no os afanéis, qué provecho habrá. Lo que fue ya es, lo que ya fue, todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor. Nos dio tiempo para todo, tiempos perfectos. Más gracia, más favor y sobre todo mejores resultados. En Ecclesiastes 3, donde vamos a continuar ahí, Ecclesiastes 3, en el versículo 5 y 6 y el versículo 7, habla acerca de este tiempo, el cronos, ¿verdad? 3, 5 dice, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Y aquí es donde vemos la parte de tiempo de callar. Cuando pensamos en este tema, la idea de callar y por qué callamos, a veces lo hacemos porque nos sentimos intimidados por la gente que nos está hablando o por el contexto en el que estamos moviéndonos, el ambiente. Sin embargo, hay veces callamos porque empezamos a pensar y a meditar de una manera más profunda. Hubo muchísimos artistas en la tierra, muy buenos entre ellos. Uno que es importante, aún el nombre del aeropuerto lo lleva, se llama Leonardo da Vinci. Cuando tú vas a Roma, a Italia, el aeropuerto se llama Leonardo da Vinci. La idea tiene que ver, aún ahí estaba una de sus casas y la hicieron en forma de museo. Leonardo da Vinci tenía una teoría y decía él lo siguiente. Decía que la mayoría de los seres humanos solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad para pensar, de nuestro cerebro. Imagínate tú, si solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿qué sería si utilizáramos el 100% del mismo? Esto tiene que ver con varias cosas. La idea de meditar, la idea de analizar, la idea de pensar, y sobre todo lo que vendrá a ser la idea de reflexionar. Reflexionar. Si vamos al Salmos, en el capítulo 1, en el versículo 2, uno de los Salmos de sabiduría que escribe David, nos dice una palabra que tiene que ver con el tema del día de hoy, qué significa reflexionar, y cómo apartamos un tiempo para reflexionar. Reitero, cuánto porcentaje de tu cerebro tú utilizas, no lo sé, pero te aseguro que tus papás, tus hermanos y hermanas, la gente que te rodea dice, no hermano, usted dice que 10%, pero esta muchacha solamente utiliza 2%. O posiblemente seas muy inteligente y digas, no, esta persona usa el 20% o el 30%, eso también podría ser. En este contexto, lo que vemos en Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2, nos exhorta David, el rey David, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y ahí está la palabra, y en su ley medita de día y de noche. Y la palabra es meditar, meditar del hebreo hagá, ¿y qué significa meditar? No sé si ustedes alguna vez han ido al campo y han visto un ganado, no hablo de borregos, ni hablo de cabras, hablo de vacas, de becerros, de bueyes, este tipo de ganado, vacuno, y tal vez alguna vez han visto cómo come una vaca. Si no han visto cómo come una vaca el pasto o la paja, una de las cosas increíbles que hacen cuando comen alfalfa es que agarran y mastican lo que están comiendo, se lo pasan lo que consideramos es al estómago, pero como que lo dejan en el buche. Y de pronto, después de unos minutos, ya no tiene nada en la boca, y después si sigues analizando y viéndola, como que regresa ese pasto hacia la boca y lo vuelve a masticar. Dirías tú, pues qué asco, ¿no? ¿Cómo es posible que una vaca coma y luego lo introduzca y lo vuelva a sacar y lo vuelva a masticar? Esta era la idea de la palabra hagá en el hebreo, la cual significa literalmente masticar las cosas más de una vez para sacarle por completo su sabor. Esto es lo que quiere decir la escritura cuando habla de masticar el alimento en forma constante. La Biblia dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En este caso, nosotros no solamente nos alimentamos de pan y masticamos pan y gancitos y papitas, sabritas, chicharrones, tacos y todo eso. También nosotros nos alimentamos de aquello que la gente nos enseña, que nos dice. Si somos gente que analiza, gente que piensa y gente que medita, es recibes una conferencia, has leído un libro, ves un programa y en ese momento estás masticando lo que estás viendo, la información la estás consumiendo, ya sea por los oídos, por los ojos, por el tacto. Pero una vez que has obtenido esa información, pasa media hora o una hora después de ello y decides regresar a todo ello que aprendiste y lo vuelves a sacar y al sacarlo, lo vuelves a masticar otra vez. Ese es el aspecto de Haga en el hebreo. La idea tiene que ver con reflexionar, tiene que ver con pensar, tiene que ver con meditar. Se utilizaba así en el Antiguo Testamento. Si la reflexión es pensar y analizar, entonces entendemos y decimos cuántos de nosotros realmente pensamos. Y aquí hay un concepto que les quiero enseñar y hablo mucho de esto cuando doy conferencias. es que muchos saben la información y otros tienen el conocimiento. Voy a tratar de explicar este concepto, ¿ok? Esto es, si yo dijera uno más uno, tú dirías dos. Y si yo dijera dos más dos, tú dirías cuatro y así sucesivamente. Pero nunca te pasó que cuando eras pequeño tu mamá o tu papá te estaban enseñando las tablas de matemáticas con una sandalia o con un guaracho o con un cinturón en la mano. Entonces ellos decían, vamos a aprender las tablas de matemáticas, ¿no? Este uno más uno, uno por uno, uno, uno por dos, dos, sucesivamente. Y cuando tú no sabías literalmente tu mamá o tu papá te golpeaba, ¿no? Te decían, ¿por qué me estás pegando? Porque no te la sabes. Y muchas veces nos memorizamos el resultado de lo que serían las multiplicaciones, pero no entendíamos el proceso. y eso pasa con mucha gente. Mucha gente tiene la información, pero mucha gente no tiene el conocimiento. La información es el resultado de las cosas, el producto final. El proceso es la habilidad de conocer y de entender lo que se está llevando a cabo de tal manera que puedas desglosar sin ningún problema. Hay gente que solamente recibe la información y hay gente que la procesa. Hay gente que tiene la información y hay gente que tiene el conocimiento. Estamos en una sociedad que realmente corremos mucho peligro porque el día de hoy a la gente no le gusta pensar, analizar, reflexionar de tal manera que no hace eso. Todo lo que recibe cree que es verdad y nunca se dispone a investigar, a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque todos tenemos la información, pero no todos tenemos el conocimiento. ¿Te puedes dar cuenta de eso el día de hoy, por ejemplo, cuando pasan cosas con la pandemia, donde de pronto todos tus amigos vienen a ser expertos, vienen a ser doctores de la ciencia y saben exactamente lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué lo vieron en un blog o porque lo leyeron en algún chat y dicen que esto es lo que pasa y lo consideras como algo veraz o verdadero? Y el problema del día de hoy con nuestra sociedad es que las masas solamente reciben la información pero no tienen el conocimiento. Y estos son los problemas que existen el día de hoy con la gente. ¿Por qué es eso? Porque a la gente le gusta el producto terminado. O sea, vivimos en una sociedad en la que todo el producto es terminado. Esto es, lo único que vemos es la parte final. Nos gusta ver la película más que leer el libro. ¿Por qué no leemos el libro? Porque el libro nos llevaría a tener que imaginarnos todo lo que se está describiendo y narrando y somos flojos. Preferimos ver la visión de alguien más. Vemos la película y cuando alguien te pregunta, oye, ¿ya leíste tal libro? Piensas en la película del libro que se hizo y dices, ya, claro, y pienso esto, pienso aquello y pienso lo demás. ¿Por qué? Porque te gusta el producto terminado. Hay veces cuando te ponen a hacer un trabajo en la preparatoria, en la secundaria, en la universidad, mucha gente tiende a plagiar las tareas y ¿qué es lo que hace? Simplemente va al internet, toma el producto terminado, busca, no sé, cualquiera que sea esta tarea, pone, copia esa tarea, ese fragmento, ese párrafo, y luego lo pega en su tarea y lo presenta como si fuese suyo. Y cuando la maestra le trata de preguntar, a ver, explícame lo que escribiste, pues lo que haces es que tomas el papel y lo lees porque es un producto terminado de alguien más. A la gente le gusta tener los productos terminados, no les gusta el conocimiento en el proceso y esa parte es muy importante porque es la que desarrolla nuestra mente. No sé si han visto algún joven, alguna jovencita que les gusta hacer mucho ejercicio. Hacen tanto ejercicio de tal manera que a veces son muy exagerados, ¿no? Se preparan, se ponen sus jeans o lo que sea para ir a correr o sus medias y están preparados sus tenis y se ponen sus audífonos y empiezan a correr, corren media cuadra y ya regresan, ¿verdad? Ni siquiera se ejercitaron. Sin embargo, ellos querían que los vecinos los vieran como todo un atleta porque lo que ellos quieren es que el vecino vea el producto terminado. No les encanta el proceso, no les gusta el proceso. Sin embargo, de nadie valió la pena. ¿Por qué? Porque no se ejercitó. Pablo le dice a Timoteo que el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha y la piedad es el temor y reverencia que uno le tiene a Dios. Pero ¿cómo llega a uno tenerle temor y reverencia a Dios? Si no a través de la constante meditación, reflexión, pensamiento y análisis de la escritura. Cuando David dice si no que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche, nos habla David de que esta persona es un hombre que es bienaventurado. ¿Por qué? Porque tiende a pasar mucho tiempo pensando, reflexionando, analizando. No le importa el producto final. Lo que le importa es el proceso, el conocimiento, no la información. Porque la información cualquiera lo puede tener. Ahora con Google o con Google, ya cualquiera puede tener la información en segundos. Y la sociedad nos está formando de tal manera que somos totalmente holgazanes y flojos porque ya no nos gusta pensar. antes en mi sociedad, por ejemplo, nos teníamos que aprender todos los teléfonos de celular de memoria, ¿no? Decían, ¿cuál es el teléfono de tu tía tal? Y te lo sabías y el de tu abuela tal. El día de hoy todo está en el teléfono inteligente, en el smartphone. ¿Y qué pasa? Todos los números están ahí. De tal manera que si se te pierde tu teléfono inteligente, también se pierde tu inteligencia. ¿Por qué? Porque no eres tú el inteligente, es el teléfono. ¿Por qué? Porque le has dado la habilidad al teléfono de ser el que piensa, el que razona, el que reflexiona, el que hace todo el proceso de conocimiento y solamente que es el producto final. Ahora ya tienes todavía más inteligente los teléfonos o las bocinas que les dices oye Alexa, oye Google, oye Siri, dime esto y te lo dice. O de tal manera que es tu asistente. Lo que debería de estar haciendo tu cerebro lo está haciendo el asistente. De tal manera que poco a poco nos van haciendo más y más rojos a lo que suele suceder. Fíjate cómo dice el salmista ahí en Salmos 4. En el Salmos 4 muestra lo que tendríamos que hacer todos. Yo no sé si te ha pasado esto. Yo tiendo a hacer esto. Todos los días deberías tú de apartar un tiempo para reflexionar. Un tiempo cronos para reflexionar. Todos los días deberías tú de pasar un tiempo para reflexionar. El Salmos 4 dice así específicamente en el versículo 4 dice temblad y no peguéis. Dice meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Hay tiempo de callad. Pero ¿para qué es el tiempo de callad? sino para meditar para masticar para pensar para reflexionar para analizar. Esto es cuando tú te vas a dormir muchos de ustedes se van a dormir y si por unos minutos apagares el celular o la tableta o la tele y apagares la luz y en vez de caer a la cama totalmente rendido y dormirte luego luego si por un segundo en vez de hacer eso lo que hicieras fuera que cerrar los ojos y pensaras en el día muchos de ustedes estarían dormidos en menos de 10 o 15 segundos ¿verdad? Pero hay otros que realmente estarían analizando pensando y reflexionando y dirían ok ¿cuáles fueron las cosas que hice mal el día de hoy? ¿cuáles fueron las cosas que hice bien? ¿qué debo de cambiar para el día de mañana? y podrías pensar algo que yo me pregunto siempre antes de dormir es ¿en qué manera ayudé a engrandecer el reino de Dios? O sea ¿valió la pena este día vivirlo? ¿o no valió la pena? y eso solamente se puede saber a través de la reflexión aquí dice la escritura que David habla y dice meditad en vuestro corazón estando dice ahí en vuestra cama ¿y qué? y callad para poder reflexionar necesitamos darnos un tiempo para reflexionar pero el mejor momento para reflexionar es durante momentos de soledad o sea si está a tu lado tu hermana y está roncando pues no vas a poder meditar ni reflexionar porque vas a pensar en cómo le callas la boca a tu hermana que no te deja ni dormir ¿verdad? si está a tu hermano mano izquierda y trata estando de dormir y no se lavó los pies y huele y todo el cuarto está así pues cómo puedes reflexionar no se puede reflexionar ni a diestra ni a siniestra pero si te tomas un tiempo de estar solo en soledad es el mejor tiempo para poder reflexionar tú te das cuenta que los hombres de Dios tendían a apartarse para estar solos lo hizo Moisés lo hizo Elías lo hizo Jesús en tiempos de soledad lo hizo David ¿para qué pasan tiempos de soledad? para reflexionar para platicar con Dios pero sobre todo para reflexionar ahora elegir el lugar perfecto es sumamente importante porque vas a decir que estás solo pero te vas a la sala donde está el televisor donde van pasando los carros por la calle y la gente va pasando y pasa el de las aguas y pasa el del gas y pasa el de los tamales entonces cuando tratas de pensar empiezan a gritar el agua y no puedes hacerlo así por lo tanto es importante escoger un lugar perfecto para reflexionar ¿cuál es el lugar perfecto para reflexionar? un lugar donde te puedas enfocar en tu mente que no haya ninguna distracción porque si hay si está tu teléfono al lado no funciona si está la televisión al control no funciona si el vecino tiene su música a todo volumen no funciona es imposible que funcione pero si el momento es perfecto porque es totalmente un momento de reflexión donde ese lugar no va a haber ninguna distracción entonces es de gran bendición y cuando tú preguntas ¿quiénes son los que pueden reflexionar? pues no solamente puede reflexionar el viejo o el anciano sino también el adulto el joven y el niño la reflexión es sumamente importante cuando uno es pequeño y te castiga la Biblia dice que tiene que usar uno la vara pero otra técnica también podría ser que te ponen en un lugar y te sienta no sé si ustedes cuando eran pequeños su mamá o su papá los sentó en una esquina ¿verdad? antes eran bien crueles los maestros porque te ponían las orejas de burro y te ponían en la esquina o sea ahora ya son un poquito más suaves porque pues el bullying y todo lo que pasa pues ya no dejan ya ni permiten pero a veces cuando tu papá o tu mamá te castigaba te ponían en un lugar según la edad que tenías si tienes dos años dos minutos si tienes cinco años cinco minutos si tienes diez años diez minutos tienes quince años pues ya más de quince minutos pero ¿para qué te colocan ahí? para pensar para reflexionar para que veas que lo que hiciste estuvo bien o que lo que hiciste estuvo mal así que todos pueden reflexionar no solamente los adultos y los jóvenes también los niños pero la reflexión es un momento de meditar de masticar de llevar a cabo a tu mente a ver qué hiciste bien o qué hiciste mal qué pudo haber hecho o qué no pude haber hecho ahora si tú te das cuenta ¿qué sucede cuando una persona tiende a reflexionar a meditar? pues una persona tiende a no cometer los mismos errores o sea imagínate tú si tu mamá te ha regañado si tu papá te ha exhortado si has cometido si te han castigado y si no reflexionas pues al otro día ahí va otra vez y al otro día ahí va otra vez pero ¿qué pasa si por un momento reflexionaras? fíjate cómo dice ahí Hebreos en el capítulo 12 hay veces cuando hay un cierto tipo de disciplina de parte de tu mamá o tu papá tu reflexión es un poquito victimizada ¿no? te crees la víctima ¿no? no sé si a alguien le ha pasado su mamá su papá los disciplinó en vez de reflexionar apropiadamente y correctamente se ponen a llorar exageradamente en el cuarto algunos gritan en el closet ¿verdad? algunos no lo pueden creer ¡ay! mi papá mi papá me levantó la voz y no lo puedo creer ¿verdad? mi mamá me levantó el huarache y me pegó ¡ay! mi papá agarró el cable de la estufa digo de la plancha y me la ven tocas y en este momento de reflexión se supone que en vez de hacer eso a veces lo que hacemos es que la disciplina nos hace sentirnos más victimizados no reflexionamos correctamente y estamos ahí en el cuarto llorando y dices me voy a ir de la casa dices voy a agarrar todo lo que es mío ¿verdad? voy a agarrar mi mochila voy a meter todo ¿verdad? y me voy de la casa y luego te pones a pensar ¿pero dónde me voy? pues no hay a dónde irme pues me voy me voy a ir aquí en una cuadra y me voy a esconder para asustarlos entonces hay veces reflexionamos en la forma incorrecta dice aquí en Hebreos 12 versículo 11 dice es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo porque parte de lo que ocasiona la disciplina es una reflexión y lo que ocasiona a veces no es el mejor pensamiento que debes de tener por eso hay que saber reflexionar no se reflexiona la ligera dice asesinó de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿qué está diciendo la escritura? que cuando una persona tiene que reflexionar por la disciplina que ha tenido al principio pues te vas a sentir así mal pero si reflexionas apropiadamente después de que pase dirás wow entiendo que lo que mi papá y mi mamá hicieron que la razón por la cual me castigaron era porque tenían propósitos en cuanto a mi vida y entonces las cosas ya son distintas ahora ¿cómo podría yo reflexionar apropiadamente y correctamente? ¿cómo lo podría yo hacer? ¿qué podría yo hacer? bueno hay cuatro pasos para tener una excelente reflexión cuatro pasos ¿ok? el primero el segundo el tercero y el cuarto listos número uno primer paso el primer paso para reflexionar es obtener todos los datos necesarios esto es cualquier situación que haya pasado debes de obtener todos los datos necesarios la evidencia lo que sucedió las acciones los testimonios todo eso lo tienes que hacer número uno obtener todo número dos una vez que has obtenido todos los datos te vas a ponerlos a analizar esos datos es lo que vas a hacer o sea por ejemplo voy a dar un ejemplo ¿ok? me pegó mi mamá con la chancla primero me aventó luego la espátula de palo que tenemos en la cocina después me eché a correr y me alcanzó a agarrar de la trenza y me jaló después me empujó a mi cuarto y me encerró y dijo que estaba castigado aquí lo que tienes que hacer tú primero es ponemos todos los datos en la mesa número uno mi mamá usó la chancla número dos mi mamá me empujó usó el cinturón la espátula de madera pones todo en la mesa y ahora vas a analizar si mi mamá no hubiera tenido chancla no me la hubiera aventado si mi mamá no hubiera tenido espátula de madera pues le hubiera puesto unos bombones ahí para que me los aventara y en vez de pegarme abría la boca y me los comía la idea tiene que ver con cómo puedes reflexionar sería qué fue lo que llevó a mi madre a hacer ello y esa es la parte de analizar qué fue lo que le hizo enojar a mi madre y estás analizando sus datos dijo que la razón por la cual mi madre se molestó fue porque me estuvo hablando como tres o cuatro veces y no le hice caso debí responder a la primera pero la ignoré a la segunda me alzó la voz pero dije todavía falta la tercera y a la tercera cuando ya estaba bien enojada ya que me iba a parar me empezó a golpear ya la cuarta pues ya me estaba pegando entonces al analizar te das cuenta que tu falta de acción que tu falta de obediencia que tu falta de respuesta que tu falta de respeto que tu falta de amor a tus padres fue lo que le llevó a tu mamá pegarte con la chancla pegarte con la espátula aventarte y meterte al cuarto y castigarte estás analizando y dices ok ahora número 3 que puedo hacer puedes hacer un plan que podría hacer yo para que esto no vuelva a ocurrir porque yo creo que a nadie le gusta que su mamá le pegue que se enoje y luego que te castigue imagínate que te castigue que te diga dos meses sin wifi o dos meses sin teléfono dices no no puede ser o dos veces sin domingo no 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 olvídate dos meses sin salir con tus amigos o amigas no 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 puedo o sea cuando vienen esos castigos lo que tiendes a hacer normalmente es en vez de reflexionar te enojas pero todo tiene su tiempo y hay tiempo de reflexionar hacer un plan sería que puedo yo hacer para que la próxima vez que pase una situación similar pueda yo reaccionar apropiadamente y número cuatro ejecutar hacer lo que has planeado es parte de lo que es una reflexión pondré otro ejemplo vamos a decir que un amigo o una amiga ya no me quieren hablar se han peleado con nosotros no nos contestan nos eliminaron de tic tac de snapchat de instagram de facebook no nos hablan están sumamente enojados lo primero que tienes que hacer es número uno que ándale vas a eh obtener todos los datos y vas a pensar eh qué qué fue qué sucedió qué fue lo que pasó porque una de las cosas que porque no reflexionamos en vez de reflexionar a veces actuamos sin pensar y el arte de reflexionar es la habilidad de ser prudentes prudentes significa antes de hacer o decir lo he pensado bien lo he meditado bien para que esto que voy a decir o hacer no se oiga mal y no haga más daño en este caso cuando una persona reflexiona en este caso con un amigo diría qué fue lo que pasó y tienes que investigar y obtener la mayoría de los datos y te das cuenta que tu amigo quien pues ya es mayor y tenía una novia te das cuenta que vio el comentario que le pusiste a su novia no fue lo mejor y el comentario iba ahí como con con un piropo y sabes tú que eso es incorrecto y lo pusiste ahí y todos lo vieron y todos le pusieron me gusta y todos emocionados y a ver y cómo entonces esta parte de tener todos los datos luego te ayuda a analizar bueno qué fue lo que pasó se estaba jugando pero él habrá pensado que estaba jugando se habrá ofendido qué pasaría si yo me pusiera en su lugar cómo reaccionaría yo y después al hacerlo tan público cómo puede un amigo hacerle eso a un amigo y entonces al analizarlo te das cuenta que cometiste un error y harías un plan para qué para disculparte ¿sabes lo que hacían mucha gente en la antigüedad esto es muy bíblico que siempre mandaban por adelante antes de llegar a pedir perdón una ofrenda de paz lo puedes ver en el caso de de Saúl y este y su hermano Jacob manda por adelante algo lo puedes ver en el caso de Abigail con David manda por adelante algo ¿qué pasa? si le mandases un obsequio a alguien una carta una hoja algo personal la persona estás acalmando su ira para que reaccione apropiadamente en este contexto y en la idea que estamos dando en el ejemplo de los cuatro puntos si yo no hubiera hecho eso no hubiera pasado pero ahora que pasó ¿qué voy a hacer al respecto? ¿qué voy a hacer? y después lo haría así que estos cuatro puntos son importantes para reflexionar me pasa mucho en la vida ¿no? aún como ministro en la iglesia ¿no? a ver digo en la iglesia está pasando esto están dejando de venir los miembros tendría que informarme por qué cuáles son los datos o sea por qué dejaron de venir qué fue lo que hizo que no viniesen luego tendría que analizarlos luego tendría que hacer un plan y luego ejecutarlo porque muchas veces tendemos a no pensar hacer las cosas sin reflexionar y cuando hacemos cosas imprudentes podemos causar muchísimo daño a la gente que nosotros que amamos a la gente que nosotros amamos entonces estos cuatro puntos son sumamente importantes para poder aprender a reflexionar otro ejemplo sería tengo 25 años vivo con mis papás no acabé la escuela no acabé una carrera técnica no estoy trabajando me gusta comer del cereal que trae mi papá aquí estoy en la casa no trapeo no barro no ayudo en nada y mis papás siempre están enojados mis hermanos están enojados todos me hacen bullying nadie me quiere me quiero morir porque nadie puede entenderme en este caso lo primero que tendrías que hacer es decir aproveché bien el tiempo Kairos ¿cómo es posible que tenga 25 años y no esté aportando a este hogar? ¿cómo es posible que tenga 25 años y no haya terminado una carrera? ¿cómo es posible que tenga 25 años y no esté aportando en los quehaceres del hogar? y es parte de la reflexión que uno puede hacer y que puede tener otro ejemplo sería hay gente que entra a la banca rota en forma financiera y no importa cuánto recibe por parte de Dios no importa cuántos negocios prósperos tiene no importa cuánto cuánto trabajo tiene cuánto gana sigue cayendo la banca rota Dios nos dio la herramienta de la reflexión para aprender a solucionar nuestros propios problemas aunque Dios nos puede arreglar todos los problemas al hacernos a imagen y semejanza de él nos hace con la capacidad de juzgar de pensar y de reflexionar que es diferente a la de los animales fíjate los animales son mucho más fuertes que nosotros en fuerza y en poder sin embargo tú nunca has visto un zoológico de personas hecha por los leones o hecha por los tigres o hecha por los elefantes ¿por qué? porque hay una diferencia entre ellos y nosotros que nosotros tenemos la capacidad de reflexionar y que aunque un animal es mucho más poderoso que nosotros podemos meterlo a una jaula podemos planificar cómo lo vamos a meter y podemos planificar cómo lo mantenemos vivo en cautividad algo que los animales no pueden hacer aunque sean más fuertes que nosotros esta es la parte hermosa que tenemos como seres humanos que tenemos la capacidad de reflexionar jóvenes muchachos ¿qué sucedería si tú pensaras meditaras y reflexionaras más en tu vida? tenderías a cometer menos errores tenderías ser más prudente y tenderías a madurar más pronto por lo tanto crecerías y de alguna otra manera serías una persona como dice la escritura sabia una persona sabia acabo con esto ¿ok? hay una palabra que se utiliza mucho entre los rabinos judíos la palabra es Shabbat una, dos, tres Shabbat una, dos, tres Shabbat Shabbat son tres letras forman un acrónimo las tres letras son la inicial de tres palabras primero conocimiento segundo entendimiento tercero sabiduría quiere decir que una persona que tiene Shabbat es una persona no solamente que estudia la Biblia sino que medita en ella de día y de noche y su reflexión es tanta que llega a entender lo que quiere de parte de Dios por lo tanto lo pone en práctica y al ponerlo en práctica se hace una persona sabia imagínate tú si estás pasando por problemas ahorita o tiendes siempre a caer en el mismo lugar pero nunca reflexionas no estás poniendo en práctica lo que se está enseñando esta noche dice la escritura por ejemplo en Filipenses en el capítulo 4 dice Filipenses capítulo 4 en el versículo 8 dice así Filipenses 4 verso 8 dice por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto ¿qué? en esto pensar o sea ustedes tienen que ser una generación que aprenda a pensar que piense no quieras tener el producto terminado ten la habilidad de recorrer el proceso porque no solamente se trata de saber la información sino el conocimiento el conocimiento es lo que te ayudará a crecer como ser humano y sobre todo a crecer como hermano en la fe créelo si te tomas el tiempo para pensar tómate unos 10 o 15 minutos todas las noches y pregúntate ok ¿qué hice bien hoy? ¿y qué hice mal? ¿qué voy a cambiar mañana? tómate un tiempo para pensar y di ¿cómo le hablo a mis padres? ¿cómo le hablo a la gente? ¿qué carácter tengo? ¿qué podré cambiar mañana? y si haces esto en forma constante si haces de ello un hábito te aseguro que serás una persona muy bendecida por parte por parte de Dios acabo con esto cuando nosotros siempre tomamos al año un tiempo de reflexión nos vamos muy lejos de la casa de la iglesia en la cual servimos y lo que le llamamos vacaciones más que vacaciones es un tiempo de reflexionar y nos vamos a lugares donde no agarra el internet nos vamos a lugares donde es imposible tener acceso a las cosas cotidianas de la vida pero ¿para qué nos vamos? nos vamos y a veces nos sentamos y pensamos porque solamente en la soledad uno se encuentra a sí mismo solamente en la soledad uno puede pensar meditar y reflexionar en lo que uno puede mejorar porque solamente en la soledad uno llega a platicar con Dios en una forma tranquila sin que las notificaciones estén presentes sin que la familia esté presente sin que el teléfono esté presente sin que la tele esté presente sin que la música esté presente en la soledad solamente estás tú y Dios y a veces tienes que decirle a Dios Señor ayúdame como dijo David en el salmista ¿verdad? a contar nuestros días ayúdame a contar nuestros días ayúdame a reflexionar lo que estoy haciendo con mi vida porque no pueden pasar los años y pasar los años y yo no hacer lo que tú esperas que haga yo de mi vida y eso te va a ayudar mucho a ti tómate un tiempo para reflexionar en la soledad en un lugar adecuado y vas a ver que Dios te va a ayudar a crecer y a mejorar el tipo de vida que tienes y te va a bendecir mucho los amamos mucho entrañablemente desde Chicago nuestra casa reciban un abrazo muy especial Tiempo de nacer Tiempo de morir Tiempo de llorar Tiempo de llorar Tiempo de reír No os afanéis Qué provecho habrá Lo que fue ya es Lo que ya fue Todo hermoso en su tiempo lo hizo el Señor Nos dio tiempo para todo Tiempos perfectos Tiempo de buscar Tiempo de perder Tiempo de perder Tiempo de romper Tiempo de romper Tiempo de coser Tiempo de coser No os afanéis Qué provecho habrá No os afanéis Tiempo de dormir Qué provecho habrá No os afanéis Que provecho habrá Gracias.